Música Antares es la primera convención en Durango dedicada al fomento del arte y la cultura por medio del entretenimiento que usa temas populares como la ciencia ficción, los cómics, los videojuegos y por supuesto el anime japonés, presentando más de 30 actividades que llevan esta temática Es realizada por la agrupación Fanspace, recientemente constituida como asociación civil que desde 2006 ha realizado actividades que engloban varias de las bellas artes como son canto, pintura, representación teatral, fotografía, cinematografía, entre muchas otras Y lo que se hace en este tipo de convenciones es reunir todo este talento en un solo evento durante dos días que se convierten en un espacio abierto para la recreación de jóvenes en un promedio de 13 a 25 años de edad junto con sus familias sin limitaciones de gustos, resumidos en torneos, concursos, demostraciones, talleres y más actividades que se han realizado de manera ininterrumpida año con año desde su primera aparición, logrando crear algo diferente para lo ya visto en estos géneros de entretenimiento al ser los primeros en nuestro estado en traer conferencistas de talla internacional a una exposición dirigida a coleccionistas Así, en 2006 se tuvo una participación de alrededor de 600 personas contando con la agradable visita de Enzo Fortuny reconocido actor de doblaje que dio voz a Frodo en El Señor de los Anillos Wainu Yasha de la serie del mismo nombre, además de otros destacables trabajos En 2007 hubo un crecimiento importante gracias al apoyo del Instituto de Cultura del Estado de Durango después de ser incluido en el programa de actividades del Festival Revueltas superando toda expectativa al reunir más de 1.500 personas, 16 expositores y conferencistas En 2008 el crecimiento fue aún mayor, contando con una asistencia superior a las 2.000 personas En 2009 la asistencia fue superior a los 3.000 participantes y un récord de 43 locales de expoventas En 2010 se presentó un concierto con Ricardo Silva, intérprete musical con amplia gama de temas entre los que destacan canciones Disney, es mejor conocido por su interpretación del tema de entrada de Dragon Ball 6 En 2011 destacó el crecimiento tanto en calidad de las actividades como en la participación del público 2012 dio un salto en atracciones, con una fuerte inmersión pero con resultados por demás satisfactorios El cosplay, karaoke, coreografías, talleres, rallies, proyecciones, trivias, expoventas, conciertos, conferencias, videojuegos, dibujos, juegos de rol, subastas, escenarios libres Entre otras muchas actividades, hacen que Antares sea reconocida a nivel nacional como una de las mejores convenciones de este género Y nuestro objetivo es hacer que cada año la disfruten más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!